En el marco del segundo aniversario del programa El Médico en tu Casa, Armando Huet Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México, inauguró una exposición fotográfica donde se plasma la naturaleza de la campaña. Pues visitando aquí el Paseo de la Reforma veo que están todas las fotografías de la Ciudad de México en cuanto al servicio médico. Leyendo los diagnósticos de las personas es lo que realmente impresiona, la incapacidad que proporcionan sus patologías, sus enfermedades. Alrededor de 50 imágenes ilustran la operación de dicha brigada, que ha proporcionado atención a más de 2 millones de hogares. Me parece muy importante que hayan puesto esto, ya que le informan a la gente que existen los servicios médicos a domicilio. Me llamó la atención las fotografías, sobre todo donde vi adultos mayores que están obteniendo atención médica. Vi una camioneta que estaba entrando a una zona como muy difícil, de difícil acceso. Creo que lleva a una persona discapacitada, algo así. Eso fue la que me llamó la atención. Es así como esta serie fotográfica muestra un cambio en la relación médico-paciente. Carolina Castillo, a quien corresponda. ¡Gracias!